de la mañana con 27 minutos. Es momento de conocer el pronóstico del clima para este miércoles en el estado de Tlaxcala, en la capital. El termómetro marca en estos momentos ocho grados Celsius. Es la sensación térmica es de esta temperatura al exterior. Hay que abrigarnos muy bien porque la sensación es todavía fría en esta mañana. Tendremos un cielo mayormente cubierto, nublados importantes, con algunos intervalos despejados a lo largo del día, alcanzando para este mediodía 24 grados la máxima. Al norte de la entidad continúan las bajas temperaturas en Emiliano Zapata, también afectando Terrenate y Shalostok. Temperatura máxima para el día de hoy 18 grados centígrados, un cielo mayormente cubierto este día. Se registrarán bancos de niebla densos, principalmente afectando la región de Lázaro Cárdenas y Emiliano Zapata, con temperaturas mínimas para esta mañana entre 4 y 5 grados. Para Tlaxco, Benito Juárez y los municipios cercanos a Tlangatepec, Muñoz de Domingo Arenas y también en Tecopilco, el cielo estará mayormente cubierto también para este día, alcanzando una temperatura máxima en el termómetro entre los 18 y los 21 grados, valores mínimos entre 5 y 6 grados para esta mañana y también por la noche un ambiente frío, para el mediodía un ambiente templado. En el oriente de nuestro territorio, para los municipios que se encuentran cercanos a Tocatlán, Sonpantepec y Contla, el termómetro estará marcando al mediodía un ambiente templado máxima de 21 grados centígrados, el cielo estará nublado la mayor parte del día en Huamantla, Ixtenco, Coapiáxtla y el Carmen Tequextitla, se mantienen también bajas temperaturas principalmente por la mañana con valores mínimos de 5 grados, un cielo cubierto la mayor parte de este día con algunos ligeros despejados por la mañana y ya nublados densos para después del mediodía, alcanzando el termómetro a marcar una máxima entre los 19 grados para el Sayanca, Huamantla, también para Coapiáxtla, Ixtenco y Ciclaltepec, máxima de 21 grados, se mantienen bancos de niebla densos principalmente afectando en Coapiáxtla, maneja con mucha precaución y obedece todos los señalamientos viales en esta mañana. El centro de nuestro territorio, Apisaco, Chautempan, Acuamanala, máxima de 23 grados, un ambiente templado a cálido para el mediodía, sin embargo se mantendrá un cielo parcialmente nublado la mayor parte de este miércoles. Para Yauqueme, Campanotla, Teixolo, por supuesto aquí en nuestra capital de Tlaxcala, un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados, un ambiente de templado a cálido para el mediodía, no hay que confiarse porque por la tarde nuevamente hay un descenso que se registra en la temperatura con valores que estarán por debajo de los 20 grados celsius. El sur de nuestro territorio se mantiene también con un ambiente de templado a cálido principalmente después de las 11 de la mañana y hasta poco después de las 15 horas, Nopalucan, Teacalco, Zacatelco y Huatzinco, registrando en el termómetro máxima de 24 grados, un cielo parcialmente cubierto y valores mínimos de 8 grados celsius para esta mañana, Atlantelulco, Quiletla y Papalota, registrando también un cielo nublado la mayor parte del día, máxima de 24 grados y valores mínimos que estarán rondando los 7 y los 6 grados para la zona sur del territorio, pero la región cercana a Zacualpan, Mazatecoxco, Xicotcinco y San Pablo del Monte, el cielo estará parcialmente nublado, máxima de 24 grados, también un ambiente templado a cálido para el mediodía y la mañana se mantiene fría con valores mínimos de 7 grados. Finalmente, el poniente del territorio tlaxcalteca, los municipios que se encuentran cercanos a Huayotlipan, Sanctorum, Ixtacuixla y Españita, el cielo estará nublado la máxima de 22 grados, valores mínimos entre 5 y 6 grados. Calpulalpa y Nanacamilpa también ganando unos grados importantes en el termómetro, la máxima estará en 22 grados, un ambiente templado, pero se mantienen las mañanas y las tardes, noches muy frías con valores mínimos de 6 grados y un cielo mayormente nublado para este miércoles y así continuará la tendencia para el resto de la semana. Sígueme en Twitter, arroba aizordas para que tenga siempre el pronóstico puntual del clima y salgas muy bien equipado de casa. Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos con esto.